Musica ¡Dranjuaga! 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 ¡Papá no le dio! ¡Ay Dios! ¡Ahora Zure! ¡Papá del Juan! ¡Papá del Juan! ¡Papá del Juan! ¡Papá del Juan! ¡Zureña! donde usted estaba no me diga que a un señor y yo estoy trabajando en la casa de mozart la para el del pero largo el de la air de la culita el de la colita pero ese hombre si me tiene mortificada pero es que si hombre está así quesito entonces yo tratando de querer echar algo de libras pero y si él es así hay gente que somos él no duerme a eso es cierto trabaja muchísimo aquí hace un par de domingos y me contó que cuatro y cinco actividades diarias pica entonces harún algún grupo a mucha quita no me dejan ni trabajar y frente a la casa un derví que son la muscula muscula y los aristas es la misma eso es un grupo de fans eso lo que grupo que quita parte de una buena pela valía aprobata las 8 a las nueve de la mañana ella entonces trabajando en su casa y le está jalando los cueritos porque yo pienso como jalándole los cueritos yo lo encuero así que se quiere flaco dejaron los cueritos de lo que le digo a cuesta es como es el cual es el cual es un ritual pues le pueden contar la cotilla pero está para afuera es una cotillita caruña yo no sé con qué esa mujer duerme porque suena más hueso por eso se quita la ropa miribali es una máquina así el hueso el hueso pelado entonces yo empiezo a jalarle y él me dice que eso le ha ayudado bastante porque el empacho es porque él hace lírica entonces ayer va diciendo mozar la parada de este lado y yo jalando y el que hay que hacer con el hueso que el día de la mente y valiente antes de que yo te voy a poner que lo que le pasa a usted ahí es una déjame y son barna de mujer me tiene nervioso que yo soy una mujer que yo todavía a su señorita por me tienen nervioso es que lo que te mortifica claro que no vayas de cosas que no ustedes yo sé que usted no es que yo también lo que tú tienes a su risa en su labio yo porque son una niña bueno te voy a hablar de la cosa del urbano la cara técnica del urbano porque allá va mucho amigo de él que es un urbano entonces yo anoté que es mucha cosa que yo mire para una gente ser urbano ahora que hay muchos muchachos en los barrios que quieren ser urbanos todos tienen su cosa que tienen que llevar las cuentas lo primero es que todo urbano fíjate que tienen tatuajes se tatúan a su mamá que murió y a la niña que nació y una culebra y la culebra y ponen una por una frase una vaina una corona de que de kim bar es youtube se tatúan se tatúan tienen que tener una cadena gorda que alguna alguna de esas cadenas son dioros pero hay muchas que son falsificadas no son dios que si le cae agua o cualquier detergente se pone negrecita valiente se pierde la de chimbala que fue allá la que la termine cogiendo por un perrito que había una vaina negra suya ter perrito se le orcido a todo eso los urbanos usan unos tenes pero yo algunos son tenes originales y marca hay muchos que compran tenes calientes que la compran en la frontera que ellos no van pero que mandan a un tigre a comprar los urbanos andan con unos grupos de muñuzes donde llegan a los canales muchos muñuzes así como atacados algunos de esos muñuzes se vayan pero algunos muñuzes de jesús que lleguen que no se vayan que son unos que yo lo he visto porque si había uno que yo te voy a decir y otra cosa los vídeos del urbano son con unos carros decapotados como el que su papá secreto muchas mujeres con una una tanguita hay que sentada que ella no le dan la cara que yo me gustó hay carros mover que ellos se la tiran arriba dice mira y le hacen a la cadena así que ya la mueve para arriba yo soy el más duro yo soy el más duro decir yo que el carro de caputaguay hay un carro deportivo y mujeres haciendo así me aburre porque todos sabiendo mucho del urbano